Hola, buenas tardes. Se trata de un programa que además de ofrecerle a las madres que se encuentran privadas de la libertad la posibilidad de que sus hijos ingresen a un hogar de acogida en el que se les garantice la alimentación, la salud y la educación. Este programa tiene como objetivo reconstruir y fortalecer esos vínculos familiares que se han perdido debido a los errores que cometieron estas madres, pero que son errores de los que hoy se arrepienten. Geraldine Pérez no sabe si es más duro estar privada de la libertad o cumplir un año y medio sin ver a sus cinco hijos. Yo los tengo tratados acá y yo añoro tenerlos, abrazarlos y cosas que uno ya aquí ya no puede. Las dificultades económicas y la falta de una red de apoyo han impedido que esta madre de 27 años, condenada por falsedad en documentos, los pueda ver, lo que sin duda se ha convertido en la peor condena. Tanto así que hasta una de sus hijas llegó a pensar que no los quiere. No, ella le dijo a la psicóloga que yo no la quería porque yo no hablaba con ella y es porque no había comunicación y no había nada. Por eso no cabe en la felicidad al saber que en menos de un mes podrá volverlos a ver y abrazar, gracias al proyecto Valora la Alegría de Hogares Claret y la Fundación Valorate Colombia, que tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre las madres privadas de la libertad y sus hijos. ¿Qué esperas decirle a tus hijos cuando los vuelvas a ver? Que los amo con toda mi vida y que añoraba verlos, porque ellos son todo para mí. Pero este proyecto no solo le permitirá a Geraldine y a otras 19 madres ver a sus hijos dos veces al mes de forma presencial y virtual, sino que también les brindará la posibilidad de que estén en un hogar de acogida mientras cumplen sus penas. Estamos trabajando desde la prevención con estas niñas y niños que tienen riesgo de vulneración de derechos. No estamos esperando a que se uneren sus derechos, sino que desde ya los intervenimos. Adicionalmente se buscará que la madre tenga oportunidades para generar ingresos y así, una vez recupere la libertad, tenga la capacidad de acoger a sus hijos nuevamente. Bien, este hogar de acogida está ubicado entre la sierra y el corregimiento de Santa Elena, en el centro oriente de la ciudad de Medellín e inicialmente recibió a 30 niños, pero la idea es que sean muchos más los niños de las madres privadas de la libertad los que se beneficien con este programa pionero en el país. Información que registramos a esta hora en directo desde la cárcel Peregal, donde literalmente la vida es diferente. Soy Julián Vázquez para NTM Noticias Telemedellín.